tipo de discontinuidades ya lo hemos dado cuando hemos dado los límites yo te he explicado todas las discontinuidades pero no te he dicho ninguna ahora te voy a decir las discontinuidades y a que límites corresponden hay una discontinuidad que es esta la de salto infinito la de salto infinito se da cuando un límite da infinito es discontinua para poder dibujar la trina y levantar el lápiz del papel ¿cuál es el límite que daba infinito? voy a poner límite cuando aquí tiende a de f de x igual a infinito un límite por ejemplo este aquí tenemos que multiplicar arriba de la parte por raíz de f esta ¿vale? ¿por qué? porque si yo sustituyo el 2 me queda arriba 1 y abajo 0 y esto tiende a infinito entonces es una discontinuidad de salto infinito ¿vale? a eso por los lados ¿no? los a eso laterales sí ¿no? pues esto tiene límites laterales ¿vale? hay que hacerlo por la izquierda y por la derecha te acuerdas que te expliqué los límites laterales pero no te dije nada de las indeterminaciones porque todavía no no lo habías dado y te dije que y te lo diré hasta que que esto no lo puedes poner pero lo tienes que hacer sí 2 por la izquierda ¿qué número es? me voy a dar ahí en el popcorn anda me voy a dar ahí en el popcorn que es la ley ¿ha visto el planeta de los simios? la ley está ahí con el móvil entonces lo sustituyo y con la calculadora yo lo hago mentalmente 1,99 menos 2 es negativo y esto 2 por 2 es 4 menos 3 es 1 es positivo entonces da más entre menos menos infinito yo sé que va a dar infinito voy a dar un número partido de 0 lo único que no sé es el signo esto sería 2,01 que todo esto lo hago mentalmente porque soy un poco como da bien en algunas cosas nada más infinito ¿vale? esta función se llama si no la has dado hipérbola es una función así tiende ¿has dado las asíntotas ya o no? sí bueno pues esto tiene una asíntota vertical en el 2 ¿vale? una asíntota es un valor de la función que tiende a infinito ¿vale? entonces tiene una asíntota vertical en x igual a 2 ¿vale? y si la quiero dibujar x igual a 2 por la izquierda es menos infinito es decir que haría sin 2 por la izquierda es menos infinito y 2 por la derecha es más infinito ¿vale? es una asíntota vertical entonces siempre que te dé una función que dé 0 en el denominador y un número en el numerador es alto infinito y tiene una asíntota vertical de este te ha quedado con el cuento ¿no? y que hace los límites laterales no siempre va a ser así una ponela aquí es alto infinito pero a mí la que me gusta la que más me gusta es la que viene ahora ¿vale? a ver si no es mi tipo como yo ¿vale? ¿te sale o no? hasta ahí ya habéis llegado ¿no? para no sacarte más de lo que habéis dado lo que pasa es que hay ahí de 3 ¿eh? un sistema de matrices de 3 por 3 ahí hay Gabriel Gabriel ¿tú estás copiando? ¿pensando? ¿o estás copiando como una fotocopiadora? ¿estás pensando? para mí eso es lo más importante ¿otra vez le da menos 3? ¿ya se lo ha dado a mí? ¿qué va a controlar? ¿que no queda 0 aquí ya? puedo hacer hay un 3 que no es un 3 que se multiplica por 0 igual al denominado a 0 ¿tú estás copiando? ¿cómo es el animal ese? evitable esa es la que me gusta a mí la evitable la evitable es cuando te da cuando te da 0 partido 0 pero puedes simplificar y te da un número por ejemplo la hacemos por lópita la podemos hacer por lópita no me gusta por lópita esto da 2 ¿verdad? te da un número en principio tú sustituyes el 1 y da 0 partido 0 pero si luego haces lópita te da un número yo la veo mejor así simplifica ¿vale? factoriza y simplifica ¿por qué? te digo por qué porque lo que te queda es la función real es decir la función tú puedes escribir x más 1 como te dé la gana tú le puedes meter un x menos 1 arriba y un x menos 1 abajo pero al final te queda x más 1 pues simplifica entonces la función realmente es x más 1 y la función está así en la recta x más 1 la recta x más 1 pasa a 0, 1 1, 2 pero aquí no existe 1, 3 no existe porque tiene un bujero porque es x menos 1 y en el 1 no existe pero en el resto de los puntos es una recta ¿sabes cómo evitarla? ajá tú en vez de poner eso tú pones mira esta función es así vale x cuadrado menos 1 partido de x menos 1 si x es distinto de 1 y vale 2 si x es igual a 1 y ya me he saltado la discontinuidad porque si tú sustituyes el número el 1 te da tú no puedes hacer f de 1 f de 1 no puedes hacer porque te queda te da 0 partido 0 pero el límite sí lo puedes hacer en el límite sí puedes simplificar pero aquí no ahí no existe no existe entonces es una discontinuidad evitable qué bonitas son las matemáticas ok